Exhibimos justicia, que salga justicia. Ok, platícanos qué pasó. Buenas noches. Justicia para Jael. El domingo me informan que mi hijo desafortunadamente tuvo un accidente en ese lugar. Yo acudo, veo que desafortunadamente había perdido la vida. Mande un poco más fuerte. Justicia, 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 justicia. ¿Y qué pasó? Pues yo acudo aquí al lugar y lo encuentro a él sin vida. Me informan las autoridades que un vehículo lo había atropellado. Y se guardó en la privada que está de este lado. La policía ya tiene resguardado el vehículo en el domicilio de la persona. Quiero creer que ahí vive, ¿no? Y este... Pero pues todo ha quedado hasta allá. Ya se interpuso la denuncia. Pero no hay ningún nombre, no hay ningún detenido. Tengo entendido que los de la privada ya dieron información. Ya hay camas, videos de las cámaras. Ya hay varios, varias pruebas. Pero pues lo que queremos es que haga justicia, que agarren al responsable para que esto no quede así. ¿Cuándo fue esto? Fue el domingo, como a las seis de la tarde, seis y media de la tarde. Me avisan, vengo. ¿Cómo es ahora que ocurrió? El domingo, domingo 18. Él estaba viniendo de acá para salir porque él trabajaba como repartidor. La camioneta venía para entrar, pero entró intempestivamente y lo golpeó a él. Ellos se tuvieron la culpa. ¿Te has acercado hacia las autoridades de Concal? Sí, nos hemos acercado, fuimos a entreponer la denuncia y ya está puesta, pero pues me han estado dando así como que un poco lento el proceso. ¿La alcaldesa? La alcaldesa de aquí de Concal, muy amable, nos atendió, nos brindó su apoyo. El director de la policía de aquí de Concal, igual. Ellos ya hicieron su parte, pero nos dicen que ya está turnado a las autoridades de Mérida. ¿Algo más que desees agregar? Pues que si alguien tiene alguna otra prueba o puede apoyar con algo para que eso se agilice más, te los voy a agradecer. Yo sé que nada le va a devolver la vida a mi hijo, pero que pago esto a lo menos que haya un responsable. ¿Algún número que te puedan contactar? Está en la lona, está en la lona mi número, mi nombre. Ok. ¿Algo más que desees agregar? Eso es todo, agradecer a todas las personas que nos están apoyando, a los medios de comunicación, a ustedes, a todos nuestros amigos, familiares, conocidos, a todos. Que se haga justicia por mi hijo, por Gael.